Bueno, la siguiente prueba que voy a hacer para ir diagnosticando exactamente cuál es el problema que tiene la moto, sobre todo a bajas, que tironea como hemos visto, es abrir los cuatro tornillos de riqueza, los Pilot Screw, los voy a abrir a cuatro vueltas, ¿vale? A ver si noto diferencia o no noto diferencia. Me dice mi profe de mecánica de EPS, Oliver, que si abriendo los cuatro noto ninguna diferencia, entonces que están los cuatro obturados. ¿Vale? Y habría que desobturarlos. Así que bueno, para abrir los cuatro tornillos de riqueza, la verdad es que tampoco hay que hacer tanta movida. Tengo que quitar sillín y depósito. Y ya con este destornillador en L, ¿vale? Con este destornillador, ¿veis? Es un destornillador aquí en L, que está específicamente diseñado para esto, para los malos accesos de los tornillos de riqueza, pues para poderlos manipular si tienen que quitar el cuerpo de carburadores. Así que nada, quito sillín y depósito y continuamos. Gracias. Gracias.